Unidas con brazos, unidas con brazos, el cielo formó, el cielo formó, la medida toda más existe en la acción. Y si el despotismo levanta la voz, el cielo formó, 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 la medida toda más existe en la acción. Y si el despotismo levanta la voz, el cielo formó, 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 el cielo ¡Gracias!